Mañana a 46 minutos nos encontramos en línea con el comisario Sergio Quiroga, jefe de la Policía Caminera de la Policía de San Luis. Comisario, buen día, ¿cómo está? Los saluda Cristian y Emiliano aquí en la FINUR. ¿Cómo le va? Buenos días para usted y su radio escucha. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, vamos a hablar un poco al respecto de las restricciones que se tienen para ingresar. Bueno, algunas provincias limítrofes ya están manejando esto, tienen algunas restricciones. Pero en el caso de San Luis, ¿cómo están los pasos que tienes con las provincias vecinas, Mendoza, Córdoba, La Rioja, La Pampa? Bueno, le comento. Hace ya más de una semana la provincia de Mendoza viene mediante decreto provincial que ha bajado alineamiento a los puestos limítrofes, yo no sé, puestos limítrofes de Zaguadero del lado de Mendoza, ¿no? Bajada nueva, que serían los dos ingresos que tenemos nosotros hacia la provincia de Mendoza. Bueno, en la directiva para el personal policial es que todo aquel vehículo particular desde la hora cero hasta la hora seis de la mañana tiene el impedimento para ingresar a la provincia, está restringido. No así para los transportes de carga, como así también las personas esenciales, seguridad, salud, o aquellas personas que van por algún tratamiento de salud, ¿no? Ocológico, cardiológico. Bueno, en el caso de lo que nosotros hemos venido siguiendo con respecto a si habría alguna novedad, no hemos tenido por ahí esas columnas de vehículos esperando para ingresar a la provincia en esos horarios. Claro, claro. Por ahí sabemos que han pernotado durante esas horas cerca del arco para poder ingresar. En la provincia de La Rioja, ¿sí? La modalidad que tienen ellos para que el conductor ingrese es de la hora diecisiete hasta las cero cinco de la mañana. Y el criterio es de la, en la misma manera que en la provincia de Mendoza, no ingresan vehículos particulares que puedan ir de turismo o que puedan ir por algún otro tipo de actividad, solamente transporte de carga y personas esenciales. Comisario, sí. Sí. Sí, no, complete, complete, perdón. En la provincia de La Pampa utilizan el método que venían realizando en la época de pandemia, usted debe ingresar al sistema de gobierno de la provincia de La Pampa, solicitar autorización para ingresar, y una vez que está autorizado lo puede realizar. Bien. Y en la provincia de Córdoba, hasta el momento, se está manejando con el mismo criterio que la provincia de San Luis. Nosotros, para las personas que deseen ingresar a nuestra provincia, solicitamos solamente el DNI para elevarlo o incorporarlo a la aplicación Trazar, para que ellos, de una vez realizado el trámite, puedan ingresar. Claro. Y cómo se está trabajando en el... Son dos preguntas. Cómo se está trabajando en el resto de los ingresos y los puestos fronterizos que tiene la provincia, y después también a nivel interno, en rutas y otros caminos provinciales, no solo fronterizos con la provincia, sino también internos entre localidades de San Luis. Hasta el momento, lo que la policía en general está trabajando normalmente, es decir, se hacen los controles operativos, se les solicitan las documentaciones de lo que es el vehículo y la persona en sí, es decir, todavía no tenemos ese alineamiento como lo están manejando las otras provincias hermanas. Hasta el momento, nosotros, el sistema de trabajo es normal, es decir, no hay alineamiento todavía de alguna restricción. Pero, respecto a los horarios, por ejemplo, como está por ahí la circulación, ¿cómo lo están manejando? Internamente, digo, también en San Luis. Sí, a través de lo que es las unidades regionales que hacen los operativos de control, es concientización, es el alineamiento que se baja a todas aquellas personas que por ahí están fuera del horario. Si se los identifica, si se lleva a una planilla de identificación, a los efectos registrar el paso de esta persona, el conductor, ya sea motociclista, o vehículos de gran porte o medianos. ¿Cómo han notado, comisario, esto según los registros de los ingresos? No quiero que me den números específicamente ahora, pero, digo, en líneas generales, el movimiento en los puestos limítrofes de la provincia, a lo que eran seguramente algunas semanas atrás, con una circulación, me imagino, más pronunciada, y ahora tal vez un poco más tranquilo? Tenemos, a ver, una vez que se levantaron las restricciones, porque todavía seguimos en pandemia, ¿no?, la circulación del tránsito, que comúnmente lo tenemos en una mayor afluencia en tres puestos, puestos de Sabuadero, puestos de Justo Aray y de Vizcachera, es la mayor cantidad de afluencia de circulación de tránsito, en porcentaje, ¿sí? No digo que ha llegado al 100%, porque, como verán ustedes, por ahí se ha cortado el tema de turismo, que era lo que más se podía denotar. El tránsito, en cierta forma, a ver, como hablar de una forma normal, sería en un 80% lo que se puede ver. Lo que sí hemos podido apreciar, de que una vez que ya se empiezan a bajar lineamientos con respecto a los horarios, hay restricción dentro de lo que es las diferentes ciudades donde hay mayor población demográfica, cumplen con, en cierta manera, en un 70-80% con el lineamiento que se baja. Si hay una restricción a partir de un horario, se nota en la vía pública que hay poco tránsito. Claro, exactamente. Comisario, le agradecemos por su tiempo, que tenga una buena jornada. No, por favor, que tengan un buen día todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, el comisario Sergio Quiroga, jefe de la Policía Caminera de San Luis, hablando al respecto de las restricciones en las provincias limítrofes a San Luis, por lo menos en horarios de circulación y demás. Y aquí por ahora, en la provincia, al igual que en la provincia de Córdoba, no hay ningún tipo de restricción, ningún tipo de pedido a la hora de ingresar a la provincia. Bien. 8.53. Seguimos, dale.